¿Qué dice acá? Es el universo Mira cómo se ve ahí Parece que está pintada el agua ahí Cabañas ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Paso, Lina. Y al baño también ¿Por qué vas a pagar? Creo que pagamos con la tarjeta, no crees tú Pero la cosa esa ya, ¿cómo la vamos a pagar? Esa tenemos que pagarla con la tarjeta Esa la deberíamos de pagar con la tarjeta ¿Por qué voy a pagar cash aquí entonces, me aconsejaste? No, no tengo 10 mil Pero, siempre que conviene porque eso va a ser bastante allá Entonces se conviene Y ahora vamos a tener 10 mil No, no tengo 10 mil No, no tengo 10 mil